Hola, muy buenos días, tardes, noches tengan todos ustedes. Mi nombre es Alejandro y espero que se encuentren muy pero muy bien. El día de hoy vamos a aprender a cómo nosotros podemos instalar Maven en nuestra computadora, al igual que configurar la variable de entorno. Esto se los comenté en el vídeo anterior, les comenté que vamos a hacer este vídeo, así que vamos allá. Vamos a ir a nuestro navegador y vamos a poner maven install Windows 10 y vamos a seleccionar la primera opción. En esta parte nos dice algunas sugerencias de cómo nosotros podemos instalar Maven. En mi caso voy a ir aquí a Donbat, en la esquina superior derecha, y aquí vamos a descargar y aquí vamos a descargar los binarios. En este caso yo voy a seleccionar la segunda opción. Aquí también por si quieres descargar en otro archivo comprimido, también es válido. Ahora vamos a irnos a nuestra carpeta de descargas, ya que se haya terminado la descarga, y en mi caso lo voy a descomprimir en el escritorio. Esto realmente no es importante, lo puedes descomprimir donde tú quieres. Esto de aquí que viene a continuación sí es importante. Esta carpeta yo la voy a cortar y la voy a pegar en un directorio que tengo en, o más bien que voy a crear en archivos de programa. Aquí voy a crear una nueva carpeta que la voy a llamar maven. Dentro de maven voy a pegar precisamente lo quede descomprimido. Ahora, todavía no tenemos maven. Ya lo tenemos descomprimido, pero todavía no lo tenemos. Lo que vamos a hacer para comprobar si lo tenemos o no, vamos a poner mvn. Si te das cuenta, me aparece que no se reconoce como un comando interno o externo. Esto nos dice que no lo tenemos instalado. Vamos a poner aquí en la configuración, vamos a poner simplemente variable, y aquí me va a aparecer la opción editar variables de entorno del sistema. Ahora vamos a acceder a variables de entorno. Y en esta parte de aquí vamos a crear una nueva. Yo la voy a llamar maven-home. Tú la puedes llamar como quieras. Realmente, si fijas en los foros, va a haber gente que llama a su variable m2. Pero en mi caso yo la voy a llamar maven. ¿Y qué vamos a poner aquí en valor de la variable? Bueno, nuestra carpeta que hemos descomprimido. Si te das cuenta, el alcance de esta carpeta es hasta apache-maven y la versión. Si te das cuenta, no le ponemos diagonal bin, que era lo que hacíamos con el de java. Pero si te das cuenta, en esta parte de aquí, en java, tampoco lo pusimos. Eso lo hicimos al editar la variable de path, que es lo que vamos a hacer justo ahora, va. Le voy a dar de nuevo. Vamos a poner los dos porcentajes. Maven-home. Diagonal invertida bin, va. Esto de aquí es la variable que hemos hecho anteriormente. Si tú le pusiste m2, necesitas modificarla a m2, va. Pero el alcance de esta carpeta es hasta bin. Le damos en aceptar, aceptar y aceptar. Listo. Ya tenemos maven. Para comprobarlo, simplemente digitar el anterior comando, el cual era mvn. Si te das cuenta, ahora la salida es totalmente diferente. En este caso me marcó un error porque dice que está escaneando proyectos. Pero si tú quieres tener la misma salida que nosotros teníamos con java, simplemente vas a poner mvn. De esta manera nosotros podemos observar que hemos configurado e instalado correctamente maven. Y bueno, eso es todo por el video de hoy. Espero les haya gustado. Ya saben que pueden dejar su like, comentar, se pueden suscribir, al igual que compartir los videos. En fin, nos vemos en el siguiente video.